Dani Dino Si, trata muy bien el balón y además recupera lo que puede hacer que suelte un poquito más a Denora Garza hacia adelante No hay fuera de lugar, allá viene Chavero, el segundo, Chavero, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Puma! Gol por México que beneficia 400 comidas preparadas a los afectados por los terremotos de Turquía y Siria Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN ¡Geo! ¡Otra vez Chavero! Sí, y otra vez por el centro cargado ligeramente del lado derecho, un balón a profundidad Justo cuando Santos recortaba la cancha